Hola, soy Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, estar cerca de los vecinos de nuestra ciudad es fundamental. Estar cerca nos permite escucharlos para conocer sus necesidades y brindarles las mejores soluciones. Por eso, tres veces por semana salgo con los ministros de mi gabinete a recorrer las calles de Buenos Aires y tengo reuniones cara a cara con la gente, con los vecinos de la ciudad. Charlamos sobre los problemas, desafíos y oportunidades en los diferentes barrios de Buenos Aires. También usamos la tecnología para estar más cerca. Por eso, cuando conocimos la plataforma de Madrid Decide, sabíamos que queríamos ir por el mismo camino. Empezamos a trabajar con el equipo de proyectos de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid y adoptamos la plataforma que ellos habían desarrollado para crear Buenos Aires Elige. Aprovecho para contarles que Buenos Aires Elige está avanzando muy bien. Ya recibimos más de 26.000 propuestas y 133.000 apoyos. Actualmente, hasta el 31 de julio, estaremos analizando las más apoyadas. Por eso, quiero felicitar a Madrid por una nueva edición de Madrid Decide. Es un gusto y un honor compartir la visión de una ciudad abierta, plural, y que se preocupa por gobernar cerca de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.